Oscar Pedro Guillén, ex secretario de Justicia y Derechos Humanos y además especialista en Derechos Humanos. Y abogado del Dr. Chiama. ¿Es abogado en serio? Espero que desde ahora, de ahora el más, sí. Ah, bueno. Yo creía que lo hablaba en serio. ¿Qué? Pero nos hizo creer que usted era el abogado. ¿Qué cosa? Bueno, se ha reiniciado el lunes, ayer, el juicio por la desaparición, ya es la tercera semana, ¿no? Sí, yo la verdad que no estoy... Del juicio por la desaparición del exgobernador constitucional, el Dr. Miguel Ragone. No estoy tan al corriente de juicio porque ya compete a los organismos que llevan a cargo la persecución, en el Tribunal Oral Federal, a la Fiscalía Federal, a los querellantes, a las defensas, la tramitación del juicio, ¿no? Bien. Usted fue citado como testigo, doctor. Así es, fui convocado como testigo ayer. Yo aclaré, le aclaré al tribunal que testigo es una excepción singular, ¿no? Porque yo he sido querellante en esa causa. He sido acusador. El testigo se supone es un tercero que no forma parte del conflicto de que se trata, que se examina, que se somete a juzgamiento. ¿Y cuál es la inquietud que tuvo el tribunal para convocarlo a usted? Bueno, las preguntas fueron variadas, en realidad, porque tuvieron que ver con la causa, con la tarea que hicimos desde la Secretaría de Derechos Humanos en la administración del doctor Romero. Me preguntó una querella respecto del libro que publicamos, que fue fines del 2005, con la Editorial América, de Bujía Jerez, que creo que se trata de un elemento, un libro muy bien hecho, muy bien respaldado, documentado, y que sirvió luego, y sin quererlo, de guión de la película que hicimos con la gente de La Plata, ¿no? De la Facultad de Periodismo de La Plata, para una película que también es una muy buena película, es una película que se ha hecho con muy buena fe, fue muy objetiva, incluso ayer yo relataba al tribunal oral que contiene el testimonio de mucha gente que no formaba parte del gobierno, hay testimonios que son duros para con el gobierno, y no se censuró nada de nada, quedó todo allí, toda la gente que tenía algo que ver con Ragones o sufrió persecuciones en la Argentina, así que tratamos de hacerlo con seriedad. Esto fue parte de las requisitorias que me hicieron ayer. También respecto de la película debo decir que... ¿Usted dijo que hubo una querella por...? No, la querella, uno de los querellantes me indagó sobre el libro que escribimos. Yo de la película lo aporté aparte porque este fue el guión involuntario, repito, porque cuando hablé con la gente... ¿Lo indagó en qué aspecto? No, no, una pregunta muy general, si habíamos editado un libro, le dije que sí, y que además esto sirvió para que la gente de La Plata, que había hecho ya playas del silencio, este es un equipo muy reconocido en la Argentina en materia de cine y de films, de derechos humanos, porque estos muchachos que vinieron a Salta, que son muchachos jóvenes, lo digo con cariño, no quiero ser despectivo con ellos, hicieron una investigación periodística muy importante que de ese poco luego, en que el equipo argentino de antropología forense descubrieron los restos de Leoni Duquette y de Susana Villaflor, que han sido, digamos, hoy el premio nacional de derechos humanos se llama Susana Villaflor. Bueno, estos muchachos estuvieron en estos films, por eso yo los busqué a ellos, y cuando vieron el libro que habíamos editado, dijeron, bueno, acá está todo. Y también Jerez, el equipo que trabajó con Bujía, Jerez fue muy profesional. Claro, por eso también el colega Jerez está citado y declarado. Entiendo que por alguna otra razón también está citado, ¿no? Porque, bueno, como periodista siempre estuvo atento a la actualidad, y ya había declarado incluso antes que editemos el libro en la causa de Ragones, ¿no? Bien. ¿Cuál es su impresión, doctor, del juicio? Bueno, ojalá sepamos la verdad, ¿no? Es lo que todos queremos. Más que en términos de pena, que ojalá se hayan condenado los responsables desde ya, pero que saber qué fue del cuerpo de Miguel Ragones. Esto nos debemos, todo esto pesa sobre la conciencia de todos los salteños. Es muy difícil, ha transcurrido muchos años, evidentemente no supimos quebrar un circuito que hay de impunidad y de complicidades, no supimos quebrarlo. Lo digo, la democracia, la República no supo quebrar esto, evidentemente, de gente que está sentada ahí, y algunos que probablemente no estén, sepan qué pasó con el cuerpo de Ragones, pero hasta ahora sigue siendo una incógnita. Y esto duele. La oralidad, la inmediatez del tribunal con los testigos, con las partes, con los acusados, tiene una dinámica que puede hacer aflorar en este juego dialéctico que se produce en las audiencias, algo más del procedimiento escrito que lo que hay en el procedimiento escrito, ¿no? Pero, este, no sé yo si llegaremos a saber qué fue, qué hicieron con el doctor Ragones. Y esto nos apena. Si es que, concretamente, los responsables van a decir qué hicieron. Sí, bueno, pero en otros juicios que ya se tramitaron, que fenecieron ya con condenas, no se rompió el circuito de silencio que había, desgraciadamente, ¿no? En algunos casos sí se supo cuál fue el destino final de los restos, de compañeros nuestros, de militantes. Con Ragones estamos todos esperando. Yo tengo todavía la esperanza y la expectativa de que podamos lograr saber qué fue de él. Y a mí me llama la atención este punto en particular, ¿no? Que si uno ya más o menos va empezando a vislumbrar quiénes son los responsables, quiénes tenían una cuestión personal con el doctor Ragones, los grupos políticos contrarios, su distancia de Isabel Perón, de López Rega, su forma de llevar adelante un gobierno popular tachado de izquierda y de montonero por aquellos que querían llegar a asesinarlo. Pero esto me llama poderosamente la atención, que haya un silencio tan, tan, pero tan profundo, o sea, tan resguardado en ese circuito que usted dice, en ese círculo que no hemos podido destruir, para que no se sepa dónde está el cuerpo. Sí, pasa en esta causa, que nos aflige a los salteños, pero pasa en otras causas de mucha mergadura también. Esta es una pena. Quizá la estrategia política, y lo digo en el mejor de los sentidos, una política de derechos humanos diseñada de otra forma hubiera logrado, pero no quiero ser yo un técnico cuando termine el partido. Somos todos buenos diagnosticadores cuando terminan los partidos, ¿no? Lo que sí pasó en este país es que un gobierno nacional tuvo una estrategia que fue enjuiciar luego de las presiones, que ya todos sabemos, del poder militar y de los levantamientos militares, enjuiciar arriba. Entonces la violencia de vida significó trasladar las responsabilidades a las cúpulas. Después viene otro gobierno, indulta arriba, entonces no queda nadie ni abajo ni arriba. Pasan años hasta que se anulan las leyes, y ahora tenemos que retomar una investigación, de hecho de 30 a 35 años, y esto complica todo. Pero bueno, vamos a tener, vamos a darle, extenderle un crédito a la justicia, a la gente que está trabajando de buena fe, los querellantes, la fiscalía, el tribunal horario, espero que comprometidos como están, es una pena también que la judicatura salteña se haya dado un paso al costado, ¿no? Esto también es algo que hay que señalarlo, hay que decirlo, tenemos que hacernos cargo, tenemos jueces, ninguno de Salta, el fiscal tampoco, todo el mundo se excusó, nosotros describimos en el libro que publicamos. Sí, realmente, usted tiene razón, son todos jueces de otras provincias. Así es, así es, y cuando tocaba la lista de reemplazos, había excusaciones, y en general por alguna afinidad con los militares, ¿no? Esto es más preocupante todavía. Sí, con lo cual persiste el círculo. Así es, pero bueno, vamos, yo espero que se esclarezca la causa, nosotros no fuimos al gobierno, hicimos creo que todo lo que estuvo a nuestro alcance para rescatar y reivindicar la figura de Dragón desde que llegamos, así que no es rol mío ni de nadie que haya trabajado con nosotros, tratar de que le vaya mal a la causa o tratar de boicotear el trámite de la causa. Todo lo contrario, siempre guardamos un prudente silencio, fuimos convocados, dijimos lo que sabíamos ayer y esperamos que se esclarezca este hecho que nos duele tanto. ¿Qué dijeron al respecto del libro? Bueno, el juzgamiento lo hará la Cámara respecto de los puntos que corresponde a juzgar, no es el testigo ni la querella quien debe juzgarlo, ¿no? Además está la consideración pública, esto también lo debe juzgar el que lo lea, digamos, ¿no? Yo no quiero tampoco, como pasa a veces en algunas causas que hay testigos que se convierten en estrellas, el propio testigo, ¿no? Bueno, los testigos tenemos que aportar humildemente lo que sabemos y punto. Que sean las instituciones las que esclarezcan los hechos, se refieren a sus modalidades y demás, y no los testigos. Los testigos somos solo testigos. Bien. ¿Usted leyó el libro que escribió el doctor Carlos Sarabia? No, no lo leí, no tuve oportunidad. Entiendo que se refiere a las hipótesis, ¿no? Sí. Pero no. La verdad que si lo tuviera en mi mano esperaría un poco, incluso me parece que en este momento que se está llevando a cabo el juicio, hay que esperar la palabra del Poder Judicial, ¿no? Y no sé si en algún otro momento había alguna otra hipótesis y fue volcada la causa. Ayer me preguntaban si hicimos alguna investigación administrativa nosotros respecto de la declaración de este señor Vilte. Y yo les dije que no, que todo lo que teníamos lo volcamos en las causas judiciales. La gente no sabe quién es Vilte. Bueno, Vilte fue un señor que se presentó un día, creo que lo contactó a Marcelo López Arias, que era senadora, al doctor Marcelo López Arias, diciendo que él había participado en el crimen de Ragona. Entonces me convocan a mí a la Secretaría Nacional, una reunión en la que estuvo Eduardo Duvalde. ¿Ah, sí? ¿De una, dice? Sí, sí, sí. Fue realmente un reunión muy desagradable para mí, por la forma en que este hombre hablaba, del doctor Ragona en particular, de algunos hechos. Pero tenía una finalidad que no era altruista, ¿no? Él quería una ventaja para él, no me acuerdo qué problema penal tenía que quería sacarse de encima. Y también se barajaba ahí la posibilidad de una recompensa, ¿no? Recompensa que nunca se cobró, que nunca se pagó en la causa Ragona. Fue un hecho periférico a la causa, diría yo. Y la intervención que tuvimos fue estar ahí ese día, firmar el acta, mandarla a la justicia, que fue lo que hizo la Secretaría Nacional. Y ayer, bueno, yo ratifiqué que estuve presente ahí. La gente querrá saber qué dijo el señor Vilti, concretamente, a grandes rasgos. Yo mucho no me acuerdo, también lo dije ayer, porque fue un acta larga. Pero daba una versión de los hechos, decía que él había participado, que había sido Campana en el crimen, que le tocaba a él decir cuando pasaba el objetivo, que era el doctor Ragona, que estaba en una esquina. Y luego acompañó, cuando fue aprendido, lo acompañó hasta Cerrillos. Camino a Cerrillos, según él, hay unos disparos. Y luego afirma que fue tirado al dique Cabra Corral. Y esto es la versión de Vilti. Vilti dice que el cuerpo del doctor Ragona fue tirado al Cabra Corral. Sí, pero en realidad la declaración estuvo llena de claros oscuros, de idas y vueltas. Se aludió a lugares que no tienen nada que ver con la causa, ya teníamos probado eso en la causa. Y bueno, remitimos a la justicia. Nosotros ni la Secretaría Provincial ni la Nacional realizamos una investigación por afuera de la justicia. La mandamos a la justicia. ¿Usted descree que esto sea así? Bueno, yo ayer, ante el tribunal, dije que prefiero no juzgar yo, porque yo era ayer un testigo. No, no, me refiero a la declaración de Vilti. Exactamente. Es algo que yo no quiero juzgar, porque creo que eso le compete al tribunal oral. Me parece imprudente que yo diga, lo dije ayer en el tribunal oral. Señalo simplemente un par de impresiones, siendo consciente que mi posición es vulnerable, porque no soy idóneo para juzgar una psiquis con una persona que estuve una vez con él. Seguramente si lo cruzo en la calle no lo reconozco. Pero me parece que no fue muy consistente su declaración. Digo eso y nada más, no quiero ser más imprudente. Bien. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Y por el aporte. Por favor. Bueno, Luna Lorena de Barrio Araos. Bien la respuesta, Fabiana Pacham.